Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. Les recordamos que el Departamento de Educación del Condado Harris ya está inscribiendo a personas adultas interesadas en clases para obtener el certificado de equivalencia de preparatoria, mejor conocida como GED, y cursos para aprender inglés. Las clases se ofrecen en más de 50 localidades del condado y la próxima sesión inicia muy pronto. Para más información, visite la página de Internet que ve en pantalla o también puede llamar al número telefónico 713-692-6216. Mientras tanto, recuerde que lo esperamos todas las mañanas en su noticiero Telemundo Houston a las 5, seguido por Breves AM en punto de las 6.26. ¡Juntos somos Telemundo!